Encontramos, como le decíamos, con don Edgar Gutiérrez, el ministro de Ambiente y Energía, con quien vamos a conversar de esta situación que se ha generado en el país y las medidas que incluso el gobierno ya ha anunciado, algunas cámaras lo ven con buenos ojos estas medidas, por lo menos para paliar de manera inmediata esta problemática que se ha venido generando. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, Andrés, y muchas gracias por la visita. Sí, en realidad, digamos, ante la problemática que hemos estado enfrentando durante estas semanas, porque en realidad tiene ya semanas, vemos como que la situación empieza a aclararse en cierta forma por algunos acontecimientos de ayer en la tarde. Primero, el registro de la propiedad ya reconoce la representación legal de una de las partes. Segundo, el contencioso administrativo le da un señalamiento claro a recope de quién es el que puede comprar. Cosa que ya efectivamente se está haciendo. Posteriormente, yo firmé ayer una nota donde permitía el llenado universal de cilindros. Eso quiere decir que ya el consumidor no tiene que ir a buscar una empresa específica para que llene cilindros, sino que se puede llenar en cualquiera de las distribuidoras de gas. Esto facilitándole así al consumidor que pueda accesar al líquido lo más pronto posible. Tercero, también le solicité al MOP que eliminara la franja horaria de restricción de la tarde para que los camiones cisternas puedan circular. Así, entonces, pueden ir a Limón y empezar a distribuir todo el producto durante toda la tarde y noche y asegurarnos de que el producto llegue a su destino lo más pronto posible. Igualmente, habilitamos ayer en la tarde el funcionamiento de una nueva empresa, Petrogas, que estaba en proceso de certificación para la concesión respectiva. Prácticamente tiene todo listo. Le dimos un permiso temporal de operación por un año. Le damos tiempo, en otras palabras, le estamos dando tiempo para que termine de presentar unos últimos requisitos que le hace falta. Pero la razón fundamental que nos movió a dar este permiso especial o este permiso por un año a esta empresa es porque tiene dos plantas muy buenas de llenado de cilindros. Y precisamente es uno de los elementos que hemos detectado que había desabastecimiento, sobre todo cilindros y no tanto el abastecimiento de autoconsumo, que se llama, que son los cilindros que tienen los hospitales, los grandes restaurantes, etc. Creemos que con esas medidas y con la participación más activa y más agresiva, para ponerlo de una forma, de otra empresa que se llama Blue Flame, llama Azul, y por supuesto de Gas Tomsa también, que ha estado operando desde siempre, digamos, de una forma constante y permanente, y también solicitamos, les solicitamos que pudieran expandir un poco su servicio. Están incorporando nuevas cisternas. Creo que han sido medidas que nos han ayudado a mitigar el impacto, digamos, del problema interno que en este momento se atraviesa la empresa Gazzetta. Gazzetta ya con las determinaciones de ayer, ya el día de hoy van a poder cargar ocho nuevas cisternas, creo que eso es importante. Petrogas, me están informando que a partir de las tres de la tarde ya formalizan con recope los contratos, entonces van a empezar a distribuir gas a partir de las tres de la tarde. Así que yo creo que estamos, con estas medidas de contingencia, estamos siendo capaces de garantizarle a los ciudadanos, a las empresas, al público en general, al consumidor de gas, medidas que les permitan realmente tener acceso a esto. Lo decíamos ayer en otras entrevistas de que teníamos que tener paciencia, teníamos que esperar, no teníamos que apresurarnos a comprar gas, o más allá de la cuenta de lo necesario, porque en realidad gas hay en el país, recope está garantizándonos el gas por mucho rato, o sea, tenemos gas suficiente, es más, hay un buque esperando descargar también en puerto, así que no hay problema de gas, el problema era de distribución, y con estas medidas que hemos tomado en el Ejecutivo, consideramos que vamos a lograr apalear en bastante, digamos, el desabastecimiento en cilindros y en algún momento de gas que era administrado o suministrado por Gazeta. Don Edgar, ahora en Arecep nos indicaban que a raíz de una inspección que se hizo el lunes y de la que ellos normalmente vienen realizando, ellos pudieron detectar que en Gazeta, en Coyol y en Cartago no tenían el suministro, que esto va a hacer que se abra un proceso administrativo, que incluso podría llevar a que se les quite la concesión. ¿Habría alguna sanción en este momento o se analiza, se investiga contra esta empresa por esto lo que está venido sucediendo? Bueno, exactamente, Arecep tiene toda la potestad legal para hacer, digamos, esas evaluaciones de la calidad en el suministro y de la continuidad en el suministro, ¿verdad? Bueno, efectivamente había un desabastecimiento porque había una prohibición legal para que la gente que estaba responsable de estos planteles pudiera adquirir el gas. Actualmente, digamos, ya eso se superó, probablemente ya se van a hacer los llenados, pero yo creo que esto sí, que efectivamente, de parte nuestra, digamos, la atención del Ejecutivo ha estado fundamentalmente centrado en garantizarle al consumidor de gas de Costa Rica que tiene el gas, que va a tener el producto a su disposición, y eso ha sido, digamos, la preocupación fundamental nuestra. Obviamente Arecep va a actuar y obviamente también posteriormente nosotros vamos a actuar porque esa situación es una situación que un país como el nuestro no merece tener esa suerte. Estamos aprendiendo, hemos detectado a raíz de ese problema de que la legislación actual, la reglamentación, la norma actual que nos rige, es omisa exactamente en prever una situación como la de ahora. Yo creo que esto, la lección la estamos aprendiendo y ya desde ya estamos empezando, ya he solicitado a los abogados que se encargan de ese tema que empiecen a trabajar en una propuesta de reforma legal para que esa situación Costa Rica no tenga que vivirla un nuevo mes. Y es que no solamente con el gas, puede ser también la basura. Es un servicio público concesionado a una empresa privada que por X o Y de razones en la empresa privada el servicio público se vaya a suspender. No, lo siento mucho, el servicio público tiene que garantizarse y de esa forma entonces tenemos que garantizarnos como Estado de que en un momento de situación particular de la empresa el Estado tenga que asumir esa distribución con la infraestructura o con los activos que las mismas empresas tengan. Es parte de las reglas del juego que queremos establecer. Muchísimas gracias, don Edgar. Don Edgar, quien no se hablaba sobre estas medidas que ha tomado el gobierno para apaciguar un poco lo que se ha venido dando. Pero a raíz de este anuncio que se ha hecho desde el día de ayer por parte de las autoridades del gobierno, algunas cámaras ya han mostrado su opinión en torno a esto. Veamos lo que dice Flora Yuc, la directora de la Cámara de Hoteles en torno a estas nuevas medidas. Veamos. Yo creo que en todo campo la competencia es buena. Si hay más empresas que lo puedan dar y que estén bajo las condiciones de seguridad, que no pongan en riesgo ninguno de los equipos ni las personas, eso sería bueno. Lo que hay que también que ver es si estas nuevas empresas tienen la capacidad de la distribución tan rápido como lo daba la otra empresa. Pero en la medida que hayan más empresas, bienvenido sea, porque va a haber competencia y va a haber preocupación de todos en dar un buen servicio. Bien, veamos también lo que dice la Cámara de Restaurantes y Afines, quienes muestran su posición en torno a estas nuevas o estas manifestaciones que ha tenido el gobierno para tratar de apaciguar ese problema. Veamos. Con las nuevas declaraciones del ministro de Mediado, don Edgar Gutiérrez, nos sentimos un poco más tranquilos. Todavía no se ha normalizado la situación. Sí sentimos que se están mirando medidas para paliar el otro problema de distribución, como son la de llenado de tanques universal, les autorizaron, tengo entendido, la circulación a los camiones en horarios que antes no estaban permitidos. Entonces, sentimos como que ya se va normalizando. Y eso nos da un poco más de tranquilidad que a nosotros y a todos los afiliados, a todas las personas del sector. Con respecto a la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, han manifestado que se han recibido una serie de denuncias entre ayer y hoy, donde aseguran que unos pequeños empresarios, pequeñas industrias, están casi que quedándose sin el suministro, y que eso podría hacer que tengan que enviar incluso a los trabajadores a las casas. Veamos. ...vuelto en problemas a un grupo muy importante, especialmente de micro y pequeñas industrias, las que son las más sensibles a este tipo de problemas, porque sus capacidades de almacenamiento de su energía son mucho más reducidas. Y por lo tanto, pues, si el camión de abastecimiento no pasa, pues simplemente tienen que parar su producción. Y ya, pues, en los últimos días, hemos recibido un volumen importante de llamadas de industrias costarricenses, solicitándonos mover las instancias respectivas de gobierno e instituciones para resolver el tema de cuatro minutos. Bien, lo que comentábamos con el ministro, las posibles sanciones que puede tener la empresa Gazeta, veamos lo que dice la vocera de Arecep en torno a estas investigaciones, que ahora ellos van a iniciar. Lo que dice la ley es que la Arecep puede aplicar multas económicas y si fuera reincidente puede, entonces, quitar la concesión o el permiso que la empresa tenga. En este caso, pues, la multa puede estar estimada de acuerdo al daño provocado o bien entre dos y ocho millones de colones si no es posible establecer el daño. En este caso, en el caso de alguna persona que no nos va a encargar, ok. Bien, pero para finalizar, compañeros, vamos a hablar nuevamente muy rápido con el ministro, don Edgar Gutiérrez, con quien conversábamos del tema de si alguna persona, algún empresario o algo tiene algún problema con el llenado de estos tanques, ya hay un número en el cual incluso pueden poner la denuncia. Así es, Andrés, efectivamente, y aprovecho Canal 13 para anunciarlo. Cualquier persona, cualquier empresario, hotelero, lo que fuere, que necesite la provisión del gas, puede llamar al 22-55-0243. 22-55-0243, que es el teléfono de la Dirección General de Transporte y Combustibles del MINAE. Nosotros nos encargaríamos de hacer todo lo posible para que el gas fuera proporcionado de forma inmediata. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Así es, que ya lo escucharon. Nosotros vamos a seguir dando a conocer este número telefónico en el cual usted, si tiene algún problema con el abastecimiento del gas, puede poner la denuncia en este número y, por supuesto, que el MINAE estará dándole seguimiento a esta solicitud. Compañeros, esta es la información que tenemos desde el MINAE en San José. Regreso con ustedes al estudio. Y, por supuesto, que en la edición de las seis de la tarde tendremos amplios detalles, compañeros. Gracias.